Música 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 Pernuera así Música 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 No hay barbaridad, no existe marismo Entre médicas y ritmos, y mi boca por tu espalda No te callo por un beso, una voz, una palabra Eres parte de este intento, de estas manos, de esta cabeza Y no vale un trato a nada, más que el dolor de tu cuerpo Cuando caes sobre la aguada, la tormenta No te cambio por un beso, una voz, una palabra Eres parte de este intento, de estas manos, de esta cabeza Y no vale un trato a nada, más que el dolor de tu cuerpo Cuando caes sobre la aguada, la tormenta No te cambio por un beso No te cambio por un beso No te cambio por un beso